¿Qué tal seguidores de este canal? Travesías Urbanas México DSS, sábado 10 de diciembre del 2022, pues mira, aquí viendo a la gente caminando con mucha devoción, los feligreses que vienen foráneos del Estado de México, por allá de Chalco, de Tlaxcala, Puebla, Mecameca, toda la zona oriente de la Ciudad de México, pues pernota, camina, ya desde hoy sábado 10 de diciembre del 2022, con dirección hacia la Basílica de Guadalupe para ver a la Virgen Morena, ahí vemos, miren, cargando a la Virgen Morena, alguna devoción, manda, muchos motivos diferentes de cada persona, yo te invito a que respetes a los peregrinos, que respetes a la gente, vemos aquí, mira, la devoción, la gente que lleva a su bebé en Carreola, respétalos, por favor, dale sus espacios, si los ves descansando, respétalos, si puedes obsequiales agua, víveres, de verdad que es algo tan bonito, vean, el caminar 20, 30, 40, 50, 100, 120 kilómetros o más, con mucha devoción lo hace la gente de todo el país, pero básicamente del área metropolitano, metropolitana o Megalópolis, lo que es Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Pachuca, Hidalgo, y esta pues es la carretera México-Puebla, la vía rápida, la de Cuota, la que viene de Charco, entonces ya desde hoy camina la gente, hoy es sábado y mucha gente pues tiene la posibilidad porque pues descansan en sus trabajos, entonces el día de mañana, domingo va a haber mucho feligrés, mucho peregrino, dale sus espacios, respétalos, si puedes, te reitero, dale víveres dentro de lo que puedas, esté dentro de ti, apoyar y que te nazca. He visto publicaciones racistas y discriminatorias en Facebook a través de memes diciendo idioteses, sendejadas, si tú no eres de la religión católica y no crees en la Virgen Morena, pues no tires mierda, respeta, respeta la verdad ajena en medida que quieres que sea respetada a la tuya, ¿sí? Así tú crees en una piedra, así tú crees en tu imagen o en lo que tú creas, pues respeta, cada quien es diferente, tienes diferentes creencias, ¿vale? Si la gente es su devoción caminar y les transmite bendiciones, les ha cumplido milagros y tiene esa energía y esa devoción, respétala, por favor, es lo único que te pido, no andes posiferando en dejada y media ahí en Facebook o en las redes sociales, ¿vale? Una anécdota rápido, yo caminaba más o menos desde esta altura, por ahí de eje 10 hasta la villita todos los 11 para amanecer 12, trataba de llegar a la una a la mañana a las mañanitas, pero otra vez ya no podía, vemos aquí a la gente que se alumbra con celulares o lámparas para que la gente de los automóviles lo vean, los vean. Entonces yo iba caminando ahí, aquí por metro Acatitla, pues yo con la devoción, ¿no? Los feligreses iban por la lateral de la Zaragoza y yo se me ocurrió irme caminando por el camillón, en donde pues pernotaban los que venían en transporte de, ¿cómo se llama? De trailers y rabones y todo eso. ¿Y qué creen que me pasó? Que me asaltaron, me desvalijaron, apenas había recorrido caminando como 6 kilómetros y ching, yo dije, no, pues no creo que me asalten, ¿no? Pues es la banda, ¿no? ¿No? ¿Cuál, cuál banda? Mucha pinche gente se dedica a asaltar a los peregrinos, ya sea en el trayecto o en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, ahí en la alcaldía Gustavo Amadero. Entonces no seas gandul, dale chance, neta, en serio, respeta. También si eres automovilista, respeta, no seas pinche desesperado. Vienen en bicicleta, vienen en motos, vienen en, ¿cómo se llama? En carreras maratónicas, respétalos. Es un día que les dedican a poder hacer esa devoción. Apóyalos respetándoles el paso. Si puedes escoltarlos, hazlo. Vean aquí, ya es la segunda patrulla que veo, que están al pendiente de, pues precisamente de los peregrinos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona también está, como señalada, roja. De lo que es de Chalco hasta Metro Catitla, la maña, la maldad, si se la deja, si se pasa, ¿no? Entonces, pues el mejor de los deseos para la banda. Ahorita vemos esporádico el camino de ellos, no sea, poca gente. Pero ya es sábado, acuérdate. Y ellos llegan ahorita, considero, a las 3, 4 de la mañana a la Basílica. Y así están un rato y le dan chance a que entren los de mañana, que es mañana. Como es domingo, la mayoría descansa. Bueno, cierta gente descansa, los que trabajan de lunes a viernes o a sábado. Pues va a estar hasta el full, la Basílica. Entonces, qué bueno que empiecen a caminar desde ahorita para que les den espacio a los de mañana. Si tú vives en la Ciudad de México, no vayas. Digo, no vayas porque hay gente que viene de Foránea. Dale chance, ellos nomás vienen una vez al año. Y tú, pues la tienes ahí a 2, 3, 4 kilómetros. O sea, puedes ir en cualquier parte del día, ¿no? Cualquier día de la semana. Bueno, es mi sugerencia, ¿no? Si tienes chance, regálales unos calcetines, pomada, porque el caminar 30 kilómetros sin parar en 3, 4 horas, sí te desgasta. Carretera México-Puebla, sábado 10 de diciembre del 2022. Ya los peregrinos en su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe a ver a nuestra Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Dale like, comparte, suscríbete a Travesías Urbana en México DSS, circulando por la lateral de la México-Puebla con dirección de lo que es de el centro hacia el oriente del Estado de México rumbo a Chalco. Mi mediación es San Miguel Teotongo, La Zapata, Santa Catarina, un poco de Chalco, ¿vale? Entonces, pues mis sugerencias, respeta la verdad, Jena, en medida que quieras que sea respetada la tuya. Vean, aquí vamos a terminar este canal, llevan sus playeras de la Virgen Morena, qué bonito es lo bonito. Dale like, comparte, suscríbete al divino, entre paréntesis, el sangre sucede a tu inspiración. Chulada, papá, y gracias por seguir este canal, comparte. Chulada, papá, y gracias por seguir este canal.